Ya estuvo bueno Sé que siempre se hayun la que tenga la iniciativa Que a pesar que no estén bien las cosas te dé una sonrisa De saber que contigo no vale nada la vida Estoy cansada Que me trates así y que me hagas sentir que no valgo De arrastrarme a tus pies y aguantar porque yo sí te amo De intentar estar bien a pesar que el problema eres tú Ya estuvo bueno De aguantar el dolor solo para que tú no te vayas De que siempre sea yo la que con tus problemas me mata Si me quedo contigo con esa actitud un día de estos me matas Ya estuvo bueno Desde la perdidura de que me hagas sentir que no existo No estás interesado en salvar este amor por lo visto Agarra otra tonta porque esto aquí se acabó Ya estuvo bueno Y que fueras el último Ya estuvo bueno De aguantar el dolor solo para que tú no te vayas De que siempre sea yo la que con tus problemas me mata Si me quedo contigo con esa actitud un día de estos me matas Ya estuvo bueno Esa es la perdidura de que me hagas sentir que no existo No estás interesado en salvar este amor por lo visto Agarra otra tonta porque esto aquí se acabó Y ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Oooo